Y hablando también de agresiones, hay un video que circuló hace unas horas, es un video de elementos de la policía auxiliar del metro, que el metro prácticamente es una basura, en el sentido de que se está cayendo a pedazos, hay choques, se quema, se cae, y vamos a ver este video de los elementos de la policía auxiliar, donde están intentando sacar a un usuario simplemente porque trae a su cachorro lastimado, lo lleva al veterinario y esto es lo que pasó en un vagón del metro aquí en la Ciudad de México. Lo que escucharon fue justamente cuando este joven está sentado en el metro y están los policías queriéndolo sacar porque él desesperadamente está llevando a su perrito con un veterinario, está llevando a su perrito a que reciba atención. ¿Dónde está la calidad humana? ¿Dónde está el sentido común? Esto es indignante. Si bien es cierto, hay reglamentos dentro del metro, este perro tiene todo el derecho, además la Constitución de la Ciudad de México sí permite y los toma como seres sintientes, por lo tanto tienen dignidad y tienen derecho a tener atención médica. Esto es impermisible y yo les pido por favor que compartan este momento con el fin de darle visibilidad a los que no tienen voz. Nos quejábamos de la señora Edith que está hablando. Bueno, este es un animal, un pobre animal que no puede hablar con un ser humano que se vuelve indefenso ante la autoridad. No sé cómo ves tú. Cinco elementos de la policía bancaria industrial del metro de la Ciudad de México sacando a una persona que trae un perro lastimado. Cuando la gente de ahí le decía ya déjalo que se vaya el perro, iba en brazos, el perro realmente no iba en el piso, no iba, digámoslo así, molestando a nadie. Yo creo que sí, el metro tendría que poner atención en esto. Iba lastimado, porque lo llevaban así. Y entonces este video al final se hace viral, gracias a la gente que lo está grabando. Pero hay gente que roba, hay gente que acosa y abusa sexualmente en el metro de mujeres, hay muchos carteristas, hay mucho comercio, pues en este caso informal. ¿Y llegan también cinco policías por ellos? No llegan cinco por ellos, aquí llegan cinco por una persona, lo sacan cargando. Yo creo que el metro sí tendría que cuidar otro problema y es esto, ¿no? Porque esto no se ve en los metros del mundo y por eso nuestro metro está siendo visto como uno de los peores del mundo en este momento. Oye, en cualquier metro puedes llevar a tu perro. Sí, menos en el de México. Sí, menos en el de México.